Amiga Amiga En el momento me dejé llevar Eres una mascarada cállate no quiero irse No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con el resto de tu vida Y que te hagas lo que me hizo a mi Perdóname, yo no lo quise a usted Mientras tú eres mi amiga y nunca quise traicionarte así Amiga es la que me honra, amiga es la que no daña Amiga es la que te estima, es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona, aunque le duele el alma Amiga es la que olvida y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice, en el momento me dejé llevar Tú me dejarás, cállate, no quiero irte No tiene nombre lo que hiciste, nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con él el resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a usted Mientras tú eres mi amiga y nunca quise traicionarte así Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Estoy arrepentida, perdóname Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Yo hice la noche, yo no lo quise a usted Yo hice la noche, yo no lo quise a usted